llevando a cabo, donde solicitan directamente a José Narro Robles se les incorpore a un programa de retiro voluntario con el único objetivo de tener una jubilación digna. ¿Qué está sucediendo en este plantón? ¿Cuánto tiempo llevo? A nivel central, Instituto Nacional de Necrología, Servicios de Salud de Morelos, Estado de México, el Hospital Federico Gómez. Estamos en una lucha por un retiro digno, una jubilación digna para todos ellos, ya que a través de 30, 40 años, 45 hasta 50 años de servicios dados al pueblo de México en la atención de calidad, por cada uno de nosotros como trabajadores, nos dan una bicoca a la hora de jubilarnos. El monto que alcanzamos, por ejemplo, en mi caso, yo soy una 8, al jubilarme alcanzo 122 mil pesos y en pagos. Eso, bueno, después de tanto tiempo de haber laborado en el sector salud, pues no nos alcanza. No es como un tipo de legislación, pues muy raquítica, ¿no?, porque tenemos hijos en universidades, en diferentes tipos. Pero el plantón no nomás lo usamos para pelear retiros dignos, sino también para hacer denuncias de cuestiones derivadas en los diferentes hospitales. Por ejemplo, ahorita en el Hospital General de México se ha presentado la famosa Torre Médica que presumieron con bombos y platillos. Tiene desde hace un mes que no hay endoscopías. Son 70 pacientes al día que no cuentan con ese servicio, ya tienen más de un mes. Pero lo que es decir, esto no nomás es que no se cuenta con ese servicio para la gente que requiere de ese tipo de atención. Sino que, aparte, el director general, el doctor César Atié, por una mala decisión, en vez de empagar el costo que cobraba la empresa por el mantenimiento de sus equipos, tomó la decisión de mandarlos a Biomédica. Biomédica, en vez de hacer el mantenimiento correctamente, los echa a perder los siete equipos. Con un costo tirado a la basura de casi siete millones y medio. Y ahorita, hoy, estuvimos investigando qué pasaba con ese servicio, si ya había atención de calidad o qué pasaba. Y resulta que no va a haber endoscopías hasta el mes de enero. Esto genera un conflicto de muchos problemas a los pacientes. Porque, por ejemplo, las cirugías de etna y atal están programadas ya hasta el mes de marzo. Digo, esto consta, en mi persona me consta. Yo soy una persona que requiere de una endoscopía. Tengo problemas estomacales y no me la puedo hacer. Tengo tres meses en tratamientos y tratamientos y no puedo. Tengo los documentos, tengo todo donde avalo que ese servicio no está funcionando. Aparte, pues, tiene muchas fallas y muchos errores, ¿no? Enfermenía tiene pacientes y tiene que ir de un extremo a otro para poderse lavar las manos y seguir atendiendo a otros pacientes. Tienen áreas muertas donde hay zonas exclusivas. Por ejemplo, hay una parte donde según se iba a utilizar para que el familiar del paciente, mientras esperaba que su paciente saliera de la cirugía, es una área con vaso sintético, bancas y lámparas. Sí, muy bonito ese tipo de arroz. Ricardo, ¿y quién es el culpable de esta situación que está viviendo el sector salud en los hospitales que usted nos está comentando? El doctor Narro. José Narro Robles. Sí, porque ya le ha estado pendiente de esta unidad, ha acudido, él conoce la problemática y pues no pasa nada, ¿no? Oye, ¿ya cuánto tiempo llevan de plantón en estos días que llevan de plantón exigiendo, bueno, por la atención que se merece? ¿Han tenido alguna clase de respuesta? ¿Hemos sido atendidos por personal de la Secretaría de Salud, donde nos dicen que, bueno, desconocen el programa completamente, y aparte, bueno, pues todo lo que hemos denunciado dicen que no es cierto, ¿no? Pero sí hemos tenido atención por parte de la Secretaría a través de la licenciada Gómez Jaramillo, directora generada junto a la Dirección General de Recursos Humanos. Hemos solicitado una reunión con la propia directora también para exponer pues otras cosas que pasan, porque eso es a nivel hospital general, que es donde yo trabajo. Pero lo mismo pasa en el hospital, en el Hospital Juárez de México, ¿no? Sí. En el mes de julio también hay otra problemática, ¿no? El primer paciente que acude a los diversos hospitales del sector salud son de bajos recursos. El carnet en el mes de julio costaba 35 pesos. Hoy en día cuesta 82. Un solo carnet, un pedacito de cartón con unas letras impresas, donde hay otros hospitales del mismo sector salud que no lo cobran, ¿no? Como el Instituto Nacional de Pediatría. El Hospital Juárez, por ejemplo, el primer caber es gratis. Al menos que el paciente no lo pierda, ahí sí ya lo tiene que pagar. Y así de ver las situaciones que son, a pesar de que somos los mismos hospitales del mismo sector, hay cambios en cada uno. Tenemos que aproximadamente desde el 29 de agosto están en este plantón. ¿Cuántas personas están allá presentes exigiendo pues ya una solución a este problema? 200 trabajadores. Todos en activo. Todos en activo. ¿Y cómo? Tenemos personal médico, enfermeras, trabajadoras sociales, radiólogos, técnicos, laboratoristas, camilleros, afanadores y obviamente área administrativa. De estos hospitales que nos está comentando del Hospital General de México, Hospital Juárez, el Instituto Nacional de Pediatría, o sea, son bastantes, bastantes centros de salud los que están sufriendo esta situación. ¿Qué acciones vienen próximamente si no van a, si las cosas siguen como van? Ricardo Martín. Vamos a seguir presionando a las autoridades tanto para que den soluciones al grupo que luchamos aquí por una jubilación digna, como para que también mejoren las cosas en los hospitales. Hay muchas carencias, falta de material. A muchos pacientes se les manda comprar hasta la sutura. Entonces, todo este tipo de anomalías, nosotros, aparte de luchar por una cosa, en beneficio de los trabajadores que cumplimos ya con el tiempo, pues también aprovechamos para poder que se haga algo, ¿no?, en favor de esos pacientes que sus recursos son necesarios, ¿no?, su economía pues no les da mucho campo para que tengan una mejor calidad de atención médica. Así que tenemos esta situación bastante complicada, que obviamente no sólo afecta a ustedes como trabajadores del sector salud, sino también a nosotros, a los que estamos acudiendo constantemente a estos centros de salud. Pues estaremos al contacto, en contacto. El llamado entonces, mi estimado Ricardo Martín Morales Coria, líder del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, es para José Narro Robles directamente, que, bueno, pues les haga atención, les ponga atención estas semanas, porque supongo que tienen muchas cosas que hacer, como para estar ahí plantados por cosas que ellos dicen no son reales. ¿No?, ¿qué opinas, Ricardo? Así es. Sí, no son reales porque ellos todo desmienten cuando realmente la problemática existe, ¿no? Y nosotros que trabajamos dentro de estas unidades nos consta, digo yo, soy un paciente, aparte de ser trabajador, pago mis servicios como cualquiera, no soy de, no somos de, porque ser trabajador merezcamos una atención especial. Claro. Pero, este, acudimos con pagos, con todo, porque hasta los exentos se terminaron, aunque ya no, hoy en día ya no hay un exento, cuando antes sí existían. Se hacía un estudio socioeconómico donde se planteaba la situación de cada uno de los pacientes, y de las frentes eso tampoco ya no existe, ¿no? Sí. Entonces hay gente que uno mismo trata de ayudarles, mandándolos a las damas voluntarias, o a veces cada uno les da lo de las consultas, sacándolo de su propio bolsillo para decir, pues usted ganó a cura a tal parte y pague su consulta. Claro. Porque la atención médica, ya ve que dicen el dicho, ¿no? Que, de repente, cuando uno se enferma, si no tiene uno dinero, pues se muere. Sí, caray, la situación está muy complicada. ¿Cuál es tu comentario final, Ricardo Martín Morales, aquí en el punto crítico? Que nosotros seguiremos luchando, tanto porque los trabajadores que han dado ya toda una vida al pueblo de México, brindando una buena atención de calidad, pues también luchar porque los servicios de salud sean de buena calidad, ¿no? Que se cuente con el equipo, el material y todo lo que se requiere, ¿no? Para esa atención que sea de primera calidad. Perfecto. Como hacemos la lucha nosotros, porque darle la atención a esos pacientes, ¿no? Correcto. Eso es lo que seguiremos luchando y no nos iremos de aquí hasta que tengamos esas soluciones, ¿no? Y veamos que, por ejemplo, que el servicio de endoscopía del Hospital General de México, pues empieza a tener el endoscopio para esos pacientes, porque, fíjense, son 70 al día. Si hablamos de un mes, son más casi a mil pacientes atrasados, sin contar los que siguen en los siguientes días. Y me pregunto, ¿qué pasará con un paciente que llega sangrando, ¿no?, del estómago? Claro. Que le harán, más en menos que el pobre paciente, pues fallezca, ¿no? No se me dé esa atención de calidad. Pues estaremos muy al pendiente de esta situación, esta mesa de trabajo, los micrófonos del Punto Crítico abiertos, y a sus órdenes, Ricardo Martín Morales, corría líder del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Que tengas muy buena tarde. Le agradecemos toda la atención y el apoyo que nos brinda para esta entrevista. Señor, la vacía. Muy amable. Aquí estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tenemos la situación, cómo se está viviendo aquí en la Ciudad de México, con este plantón donde ya llevan bastantes días, bastantes días con esta situación. Nada agradable para nosotros. Nosotros los capitalinos, y bueno, sobre todo los que estamos bien de salud, bueno, pues muy tranquilos, muy a gusto, pero ya escuchó usted en voz de Ricardo Martín, cuando nos enfermamos, pues las cosas se ponen serias y graves si es que necesitamos del sector salud. Bueno, pues ahora tenemos a Francisco Montaño. Seguimos.